Como director, que se llama Julquita, que se estará proyectando mañana a las 8 y media antes de la proyección del documental La Libertad del Diablo de Berardo González y es una pieza contra la violencia de género y a favor del empoderamiento femenino porque la sangre a final de cuentas es el mecanismo más importante que tiene una mujer para dar vida y para empoderarse y para realmente romperle la cara a todos aquellos que se encargan de violentarla es un grito de guerra por todas las cosas que están pasando tanto en México como en otros países y bueno pues me da mucho gusto venir a presentar esa película pues como director que también es otra faceta que la gente creo que aquí apenas puede empezar a conocer y me entusiasma muchísimo Pues muchas gracias, bienvenido Sí, pues muchas gracias a ustedes y bueno, cuídense mucho Hola, soy Humberto Busto, un saludo enorme para la gente de Pasadena en español Cuídense, muchas bendiciones y espero que nos veamos muy pronto